¿Quieres saber cómo tu micrófono puede pasar de escucharse así? A escucharse así, pues no te preocupes hermano mío, en este video te voy a enseñar cómo. Hey, ¿qué tal chicos? Yo soy EdPlay. La verdad es que no tenemos que comprar un micrófono caro. Con estos sencillos trucos vas a poder sacarle todo el jugo a tu micrófono. Lo primero que vamos a hacer es descargar este plugin que se llama Reaper, que te voy a dejar aquí abajo en la descripción de este video para que lo puedas descargar. El siguiente plugin que te recomiendo es LoadMax64, que igual te voy a dejar aquí abajo en la descripción de este video, así que no te preocupes. Una vez que se hayan descargado los plugins, los instalamos y nos vamos a dirigir al OBS. Nos vamos a ir al micrófono que vayamos a utilizar. En este caso yo estoy utilizando este que se llama Mixer Audio. Nos vamos al símbolo del engranaje y nos vamos a ir a Filtros. Estos son todos los filtros que yo tengo en este micrófono que se llama Mixer Audio. Entonces voy a desactivarlos todos para que notes el cam como tal de mi voz. Como puedes notar se empieza a escuchar un poco extraño, un poco raro. Nos vamos a ir como tal a la parte inferior izquierda al símbolo de más y vamos a seleccionar Eliminación de Ruido. Lo ponemos primero para que afecte como tal a todos los filtros, a todos los plugins. Le damos Seleccionar y nos vamos a ir a Speaks, Menor Uso de CPU. Aquí yo te recomiendo que lo pongas en menos 10 decibeles. Como su nombre lo dice nos va a ayudar a eliminar el ruido de nuestro entorno. Entonces vamos a ponerlo como tal en menos 10 decibeles. Yo lo voy a agregar. Vamos a eliminar este. Y ahora vamos a agregar el siguiente como tal que va a ser ya un Plugin. Nos vamos igual al símbolo de más. Y nos vamos a ir a Extensión BST2. Le vamos a dar a Aceptar. Y te va a aparecer esto. Nosotros le vamos a dar clic en Seleccionar Plugin. Y aquí te van a aparecer todos los plugins que hemos descargado e instalado. Load Max 64, Recom Standalone, entre otros. Si tú no puedes descargar o instalar Load Max 64, no te preocupes. Ya hice un video con respecto a cómo instalarlo y descargarlo. Así que no te preocupes. Te lo dejo aquí abajo en la descripción de este video. Y bueno, nos vamos a ir al siguiente efecto. Yo lo tengo como Refair Standalone. Eliminamos este. Nos vamos a ir a Refair Standalone, que sería el siguiente efecto. Refair Standalone. Le damos en Abrir. Y como tal, esto nos va a ayudar a eliminar el ruido como tal de nuestro micrófono. Te recomiendo que pongas aproximadamente entre 8 y 9 pings. Entonces, lo primero que vamos a hacer, el primer ping te lo recomiendo que lo pongas en en menos 87.96 decibeles y en menos 89.59. El segundo lo ponemos en menos 17.12. El tercero en menos 0.43. Y el cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo prácticamente rectos. Prácticamente no varían. Y nos vamos al último. Lo vamos a poner en más 5.27. Y ya quedaría como tal, eliminación de ruido. Si te das cuenta, estamos poniendo dos efectos de eliminación de ruido para que no se escuche nada como tal a nuestro entorno y podamos hablar tranquilamente. Ese sería el siguiente efecto. Vamos a activarlo. Ya lo tenemos activado y ya empieza a cambiar un poquito. Nos vamos con el siguiente efecto que sería Recume Standalone. Recume Standalone. Le damos en abrir la extensión. Y este nos va a ayudar a que no lleguemos arriba de los 0 decibeles. ¿Y por qué arriba de los 0 decibeles? Bueno, pues porque si sobrepasamos ese número, se va a empezar a escuchar bastante brutal y se va a escuchar un poco molesto. Entonces, te recomiendo que lo pongas en Precome en 0. Ataque de 1, Relays de 100, Radio de 4, Key Size en 2 y Low Pass en 2000 Hz. ¿Ok? En decibeles esto es lo importante. De todo eso que te dije, lo importante es esto. Ponlo en menos 23.4 decibeles. ¿Ok? A mí me ha funcionado y se escucha bien. Le vamos a dar en activar este efecto. Como puedes notar, ya empieza a mejorar un poquito el sonido. Nos vamos con el siguiente que sería Regate Standalone. Regate Standalone. Le damos en abrir la extensión. Y igual, este lo vamos a poner en Preopen en 0, Ataque en 3, Hold en 0, Relays en 100, Low Pass 2000. Y esto es lo importante, lo vamos a poner en menos 28.6. Ojo, no es igual a lo anterior. Mucho ojo en eso. Lo vamos a activar. Y ahora nos vamos a ir al siguiente amigo mío. Que sería Load Max 64. Nos vamos a abrir la extensión. Y te recomiendo que lo pongas en 3, en menos 13.6 decibeles. Y en Out lo pongas en menos 3.0. ¿Ok? Ahora nos vamos con el siguiente. Bueno, vamos a activarlo. Nos vamos con el siguiente que sería el último. Que sería el último amigo mío. Sería Recate Standalone. Recate Standalone. Y este vamos a poner igual 9 pings. 9 pings. Este ya como tal es un ecualizador. Nos va a ayudar a ecualizar nuestra voz. Esto va a depender bastante de tu voz. Pero a mí me ha funcionado esta configuración que yo tengo. El primero lo vamos a poner en Frecuencia de 100.2. Y Ganancia de 1.3 y en Bandwidth en 4. El segundo lo vamos a poner en Frecuencia de 209.4. Ganancia de 1.5 y Bandwidth de 4. El quinto lo ponemos en Frecuencia de 351.9. Menos 2.0 y 2. El siguiente lo ponemos en 561.4. 1.2 y 2. El siguiente lo ponemos en 874.5. 1.3 y 2. Nos vamos al siguiente que sería 1423.7 y menos 0.2 y 2. El siguiente sería 2644 y 0.2 y 2. El siguiente sería 4775.5. Ganancia de 0.4 y Bandwidth 2. Y el último ping ya sería de... Bueno, yo lo puse como tal en 10.056.9 y Ganancia de 2 igual 2. Si te das cuenta generalmente en Bandwidth casi todos es de 2. Nada más al inicio variaba. Lo poníamos en 4. Ahora vamos a activarlo y como puedes notar ya se empieza a notar el efecto. Por cierto amigos, si te está funcionando te invito a que te suscribas y actives la campanita. Ahora nos vamos a ir al efecto más importante. Y es... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!